Bueno pues hola como están Esta vez les voy a enseñar A como Este avanzar en las misiones De maldita paloma Que es un juego de facebook Muy famoso Bueno Como avanzar en las misiones Y obviamente como subir de nivel Obvio estoy usando la version mas reciente De maldita paloma Bueno conforme pasan las misiones Va a llegar un momento En que van a llegar a la mision De enviar 30 regalos a tus amigos O los amigos que digan Pero el chiste es que van a enviar los regalos Bueno Si tienen diamantes Para pasar las misiones no es necesario que los gasten Ahorita vamos a enviar Los 30 regalos Pueden seleccionar el regalo que quieran Y enviarlo pues A los 30 amigos Los seleccionan Seleccionan 30 para que Valga Seleccionen cualquiera No importa Ahorita les voy a explicar Bueno seleccionan 30 Al azar Así Le dan enviar Y miren Ahorita dice Si lo quieren enviar Le dan enviar Y si no De cancelar No importa Le dan cancelar Y se salen Y el juego Aunque no lo haya enviado Lo toma como Si si lo hubieras enviado Ya lo ven Según el juego Ya enviaste las 30 solicitudes Aunque en realidad No las enviaste Bueno Entonces Ahorita Después de haber enviado Para que lo valga Hace un tiro Eso fue a propósito Para que les Mejor Bueno Una vez acabo el tiro Le dan volver a jugar Y pues las misiones Se cumplen Este Las estrellas suben Bueno Ahorita Como ya pasó la misión De enviar los 30 reales Les aparece otra nueva misión Que es Haz volar 150 mil metros A tu paloma Pero O sea Es una misión Más difícil Pero No es necesario Que hagan esa misión Porque les va a costar Más Volver a Subir de estrellas Y pasar de nivel Bueno Ahorita lo que van a hacer Es Salir del juego Principalmente Dándole Inicio de Facebook Para que salga Y bueno Ahorita Vuelven a entrar al juego Una vez hayan salido Bueno Le dan volver a entrar al juego Y Esperan que cargue Bueno Entonces Ahorita les voy a explicar Que pasa Ya ven que En En realidad Le dieron enviar A los 30 regalos Pero No lo enviaron Más sin embargo Lo valió Y aumentaron Las 3 estrellas Y luego les apareció Otra misión Para seguir Con las misiones Pero Ahorita que le dimos salir Hagan de cuenta Que la misión No la guardo No la guardo Pero si guardo Las estrellas Que hicieron O sea Si le doy acá Van a ver que no aparece La de 150 mil metros Si no va a aparecer otra vez La de enviar Los 30 regalos Ya lo ven Entonces Entonces La misión No se guarda Pero las estrellas Si Y si no me creen Tómenlo en cuenta Ahorita me faltan 4 estrellas Para pasar al siguiente nivel Bueno Entonces como Tenemos la misma misión De enviar Los 30 regalos Pues volvemos A enviar Cualquier regalo Ya saben Pero en realidad No lo envía Ya saben Y vuelven a seleccionar 30 mil Así nada más Bueno Una vez seleccionado Los 30 Le dan enviar Pero para que lo envíe Ya ven Otra vez Les explico Tienen que dar esto Pero le dan cancelar Y no lo envía Pero si vale La misión Como ven Pues Si vale Y otra vez Vuelven a hacer lo mismo Vuelven a tirar Bueno Una vez terminando El tiro Se van a aumentar Las estrellas Para que Valga la misión Tienen que hacer un tiro Para que la misión valga Bueno Una vez acabando el tiro Se aumentan las estrellas De la misión Que fue enviar 30 regalos Pero Luego de eso Bueno Ahorita les vuelvo Explicar Luego de eso Ya una vez Acabo el tiro Y ya saben Le dan volver a jugar Y las estrellas Se Suben para pasar Nivel Ya ven Nada más me falta Una estrella Y otra vez Y otra vez Vuelve a aparecer La de haz volar 150 mil metros A tu paloma Pues le dan salir Y otra vez Ya saben Le dan en inicio No vayan a volver a tirar Para que No lo guarden Ahorita se guardan Las estrellas Pero la misión no Le vuelven a dar En inicio De facebook De facebook O sea ya salieron Y luego Vuelven a entrar Al juego Bueno Que vuelva a cargar Va a aparecer lo mismo Y así de fácil Solo me sigue faltando Una estrella Pero la misión No va a ser la de 150 mil Otra vez vuelve a ser La de enviar Los 30 regalos Y así Lo siguen haciendo Y van a ir pasando Fácil Las misiones Y los niveles Así de fácil Pero O sea Y de Ya saben que De todos modos No lo envía Este Porque cuando le dan Enviar Ya cuando dice Enviar solicitudes Este Pues Le dan cancelar Ya lo voy a hacer Por última vez Para que ahora Si les quede Claro Claro 30 al azar Total no lo envían Bueno Ahorita le van a enviar Pero ya aquí En este mensaje De facebook Le dan cancelar Y Otra vez lo mismo Y si lo guardan Si lo guardan Como que lo enviaste Y pues hacen el tiro Para que valga La misión Tiran a la palom Y bueno Una vez terminando El tiro Ya se le van a volver a jugar Pero ya no vuelven a tirar Le dan el inicio De facebook Y vuelven a entrar Al juego Y las estrellas Se guardan Pero la misión No O sea que Otra vez vuelven a hacer La misma misión Que en realidad No envía nada Pero Para llegar a esta misión Tienen que pasar otras Pero cuando lleguen A la misión De enviar los regalos Envían los regalos Pero Cuando termine el tiro Le dan el inicio Y vuelven a entrar Y así lo van haciendo Como ya les expliqué Es como Hackear el juego Pero sin programas Y así van aumentando Sus estrellas Y los niveles Por eso Pues yo era Inicie Hace poco Nivel 1 Ahorita ya soy Nivel 34 Con eso Aunque tenía tiempo Que ya no lo voy a jugar Y bueno Espero les Haya sido útil Es para Que aumenten Más en este juego De maldita paloma Que es Un juego muy famoso En facebook Y Ya saben Cualquier Duda O cualquier Cosa que me quieran pedir Comentenlo Y si les fue útil Compartan el video Y bueno Suscríbanse Espero Les haya sido de ayuda Entonces ya saben Cómo Hackear O bueno Hackear entre paréntesis Pero cómo aumentar Nivel Y misiones Sin necesidad De hackear El juego Bueno Sería todo por hoy Hasta la próxima